... precisamente como firme candidato a su lugar. Posteriormente ganó y ahí tomó y cobró más fuerza la intención de volver a Lerma y San Luis. Lo cierto es que anoche hubo una reunión entre los integrantes de la seguridad de la provincia, integrante de la Secretaría de Seguridad, de la Policía de Salte, también los dirigentes de Juventud Antoniana. Hubo un no rotundo para volver a Lerma y San Luis. No se puede. Hubo un no rotundo para volver, al menos en este partido frente a San Jorge, algo que causó mucho revuelo, algo que causó molestia e indignación en algunos dirigentes de Juventud Antoniana. De hecho hasta se habló de la posibilidad de dar un paso al costado como dirigentes en el caso de que Juventud no regresara a Lerma y San Luis. Bueno, Juventud va a jugar mañana por la noche en el Marte Arena o jugaría. Me animo a aventurarme a ver qué puede llegar a pasar en estas últimas horas. Lo cierto es que anoche hubo una reunión donde se plantearon las posturas, tanto de los dirigentes como también de la policía, y por esto que tiene que ver con los barras, por algunos incidentes que se han ocasionado últimamente. No se anima la policía a que este partido se llegue a disputar en este escenario. O al menos no están dadas las condiciones y las garantías para que así suceda. Así que un revuelo importante. Esto es parte de la reunión que se mantuvo anoche. Ahí está Pepe Muratore, también Rafa del Carlos, Carlos Alurralde, los principales dirigentes que tiene Juventud Antoniana, peleando y defendiendo esta postura de volver a este escenario tan anhelado. Recordemos que la fecha del Torneo Federal A se va a disputar entre semana. Juventud será local de San Jorge de Tucumán. Y Gimnasia y Tiro estará jugando de visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Mañana 21.45 arrancará la transmisión por Canal 4. Así que lamentablemente lo que hay que decir es que Juventud no regresaría al Fray Honorato Pistori, al menos en esta sexta fecha del Torneo Federal A. De todas maneras me parece que también esto causó revuelo por las declaraciones de los mismos dirigentes. ¿Esto de la renuncia? No, 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 de que en un comienzo hablaban de que un 99% vamos a jugar en la cancha, y demás sabiendo que faltaba hablar con algunas personas claves, ¿no? El caso de la policía. Sí, se hizo la inspección ocular y bueno, faltaba esto, ¿no? La determinación oficial después de la comunión, de la reunión entre la policía, seguridad y los dirigentes de Juventud Antoniana. A ver, que se trabajó en el Fray Honorato Pistoia, no quedan dudas. Sí, sí, sí. Trabajó mucho para... No hay un cambio impresionante. Sí, que se regrese a jugar en ese escenario. Pero por ahora quedará postergado.